La Comisión Nacional del Agua informa que las lluvias registradas en la zona metropolitana de Monterrey el 4 y 5 de septiembre y ya ve que va a llover el próximo domingo, yo quisiera que es del sábado, pero va a llover sábado, domingo y lunes. Fueron equivalentes a las precipitaciones ocurridas en el estado durante siete meses y ello permitió que la presa El Cuchillo va a lograr un almacenamiento que va a alcanzar para poco más de tres años, así lo dijo el gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Conagua Jesús Heriberto Montes, las dichas lluvias lograron que las presas de nuestro estado recuperen sus niveles óptimos y pudieran restablecer el abasto. La Comisión Nacional del Agua